Díter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Este 2019 lo iniciamos con los ánimos. Mira, ha venido de blanco. Ah, bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, si vamos a hablar de los colores que trae aquí cada uno, yo he venido de granate. Te has venido de granate, color corporativo de radio. Color corporativo, además es igual casi que el micrófono. Irene Ferreras, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tenemos muchas cosas que hablar en este programa. Sobre todo porque, bueno, de la Liga Iberdrola hay algunas cosillas que te quiero preguntar. Luego más tarde, luego te diré. Bueno, Vicente Apitarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Y Sidero San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y feliz año a todos. Feliz año. Igualmente. No nos lo hemos dicho. Ha empezado bien el año, ¿no? Pues es una de las preguntas que, fíjate, con lo bien que habíamos dejado apañado el chiringuito y cómo se ha torcido la cosa en este inicio de año. Hablo del Real Madrid, ¿eh? Hablo del Real Madrid. Sí, porque... Hombre, pero esto es un programa de fútbol, ¿no? Claro, no, digo que está bien, que está bien. Me dice, porque lo hemos dejado apañado, tal. Lo habíamos dejado, dejamos el programa cuando... Bueno, yo es que me fui un pelín más tarde. Pero lo dejasteis al Madrid como campeón del mundo, ¿no? Sí. Sí. Correcto. Vale. Y sigue siendo campeón del mundo. Pero escucha, ¿se puede hablar ahora de la Liga? O como es campeón del mundo ya no... Se puede hablar de la globalidad, incluso. ¿Tú no estás preocupado, Vicente? Pues no, porque, mira, hago el análisis con respecto a la temporada anterior, que terminó con el Real Madrid, con otras Champions, y digo, pues el Madrid está exactamente igual que el año pasado. No, bueno, desde tu punto de vista estará incluso mejor, porque estábamos a 13 del Barça, o sea que todavía hay más para perder otro partido. ¿A 13? ¿Son 13 puntos? Estábamos a 13. Ah, por eso está a 10. O sea que hay más para perder otro partido y que Vicente siga satisfecho y contento. Yo creo que hay dos circunstancias importantes. La primera es que el calendario ha sido tan generoso con el revanchismo madridista que va a permitir al Real Madrid cobrarse la revancha frente al Leganés en Copa del Rey. Desde luego, si no es así, pues volverá a meterse en un follón importantísimo el Real Madrid, porque recordemos, esa es la eliminatoria que el año pasado deja sentenciado, por lo menos interiormente, a Zinedine Zidane cuando él toma la decisión de marcharse del Real Madrid. Así que el Real Madrid puede este año mejorar la situación con respecto al año pasado y, en segundo lugar, el fichaje que presentó ayer el Real Madrid, yo creo que es un fichaje que ilusiona a futuro y es un fichaje importante para... Que no vale decir ese tipo de cosas riendo, porque entonces provocas que Isidoro se parte de risa. ¿Estáis riendo todo? Claro, porque lo dices y lo dices con una sonrisa, aguantándote la risa. Lo he dicho con una sonrisa, porque yo creo que a la gente le ilusiona mucho el fichaje. Me parece una falta de respeto para Brahim y para el Madrid, que te lo estés tomando a pitorreo. Que no, que lo estoy diciendo en serio. Pues no se te nota. Me parece lo más parecido a Hazard que hay en el mercado, lo más parecido a Hazard que va a haber en los próximos años y, sobre todo, que el dinero que se ha gastado... Recordemos una cosa importante con respecto al dinero, porque hay gente que dice, hey, ¿el Madrid por qué se gasta 17 millones más variables ahora en lugar de esperar a que llegue a final de año gratis? Primero porque, o primero no, fundamentalmente porque ya los jugadores no llegan gratis. Ahora se han inventado lo de la prima de fichaje y si no eran 17 hubieran sido 12 en junio. O sea, que el Real Madrid lo único que ha hecho ha sido asegurarse al jugador ahora, un jugador muy querido por los grandes de Europa y, por lo tanto, yo creo que es una grandísima oportunidad de mercado. Ya, pero, ¿y esto lo sabe Solari? Pero, a ver, vamos a ver, aquí, ¿quién ficha? No, no, no. Lo digo porque a veces os vais a creer que es el entrador el que ficha. No, por eso, pero digo que como no es el entrador el que ficha, digo que si esto lo sabe Solari. Santiago Solari, te comunico que puedes contar con un nuevo jugador importante, ilusionante, que a la afición le va a encantar. Y sabemos si ha pasado por el baño María, si lo han hervido, si lo han cocido. El punto de cocción de Brahim está allá o vamos a seguir viviendo de un futuro que no llega. Lo digo porque a mí, que no me parece mal esta política de fichajes, lo que no entiendo es que se traigan estos jugadores que dices que ilusionan en el presente, pero que luego, para que el entrenador actual del Madrid o el anterior, o el anterior, cuente con él. No, no, el actual, el actual. Claro. El actual. Y el anterior, cuente. No, el actual. Ah, porque Lopetegui contaba mucho con Vinicius. No, precisamente por eso te estoy diciendo que el actual, que es el que ha demostrado que cuenta con Reguilon, con Odriozola, con Llore, con Vinicius. Y con Vinicius, con Vinicius. He dado cuatro nombres, ¿eh? No está mal, cuatro nombres. Vamos a ver, Vicente, que ha costado Dios y ayuda que le den la oportunidad a Vinicius que le dieron el otro día. Y tenía que estar lesionado. Y tenía que estar lesionado. A Solari le ha costado tanto, 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 que la primera decisión que tomó fue hacerle titular en Melilla. Y de ahí no se descabalgó. Que no se descabalgó del equipo titular. Bueno, yo he visto otra cosa. Ha sido un jugador fundamental. Yo he visto un partido frente al Villarreal en el que se lesiona a Gareth Bale y dice Solari. Nos faltó profundidad al equipo. Y digo yo, andai, ¿por qué no pusiste a Vinicius y pusiste a Isco? Porque en aquel momento tomó la decisión de contar con Isco. Vicente, que informen al entrenador, por favor. Hay un debate que no existe. Que no existe. Que es el de que el entrenador actual del Real Madrid cuenta con jugadores de futuro, insisto, como Reguilon, como Driozola, como Vinicius y como Llorente. Es que sí, pero que para haber puesto a Vinicius de titular en un partido, demostrando Vinicius y dejar... No, no, te digo... No, hombre, es que... Si me he atrevido con el presidente de esta casa esta mañana, me voy a atrever a decírtelo. Pero escucha, es que como con el presidente de esta casa duras tres minutos la sección y esto tiene una hora de programa, simplemente déjame que hable dos minutos segundos y luego tú sigues diciendo lo contrario que digo yo. Pero Vinicius el otro día demostró que... Vamos, y eso es un consenso generalizado, no lo digo yo. Fue el mejor. Que merecía más de lo que le estaban dando. Ergo le estaban dando menos de lo que merecía. Que es mucho más de lo que le estaban dando antes. Sin duda, pero es menos. ¿Y por qué le daban menos? Pues porque son proyectos, entonces no tratemos de vender proyectos como si fueran realidades, a no ser que vayan a contar desde el principio. Solo digo eso, oye, chico, Brahim, que vale para desde ya. Pues que nos digan, vale desde ya. No que luego tengamos que esperar a que lo cuezan o lo metan en el microondas. Si valiera desde ya hubiera costado 170 millones y no 17. Eso quiere decir que va a valer el año que viene, el siguiente, como será el momento en el que valdrá realmente Vinicius. Porque el otro día le sale un gran partido a Vinicius y en otros momentos no ha tenido por qué disputar los minutos de calidad que disputó el otro día. Insisto, si me he atrevido esta mañana, me voy a atrever a decirte esto. A ver, ¿qué? Pretendéis, exigís que el Real Madrid haga una regeneración en un ciclo ganador. El ciclo ganador de los últimos cinco años con cuatro Champions formará parte de la historia del Real Madrid. Y la apuesta es volver a conseguir otro ciclo ganador. Pero a lo mejor no es posible este año. A lo mejor hay que esperar uno o hay que esperar dos o hay que esperar tres. Y entonces se podrá volver a vivir otro gran ciclo ganador. Que pretendéis que el Madrid... No hablo filosóficamente. Ah, no. No hablo de venir aquí y decir chorradas filosóficas sobre que el Madrid lo tiene que ganar todo, sobre que en el escudo está eso grabado a fuego, la sangre, vasate ya. Chorradas las digo yo, ¿eh? Modérate un poquito. No hablo de decir chorradas filosóficas. Hablo de una realidad futbolística. Y es que hemos visto algo que no se veía desde Bernabéu. Yo lo siento, Vicente, pero haciendo... Y por lo tanto tendremos que esperar a que llegue otro ciclo ganador. Por alusiones. Para eso está sentando las bases el Real Madrid en este momento. Que no es una quimera. Que el Madrid, a mí desde que nací en el Madrid, que yo nací en el Madrid, me enseñaron esto. Yo no me exigían que ganase todos los títulos porque no podíamos, pero me exigían que los pelease. Y eso es lo que yo quiero en este momento del Real Madrid. Yo no quiero más. Que los pelean y no los ganamos. Chapo. Ahora, que los regalemos, que los regalemos. Eh, mira que Irene está sintiendo con la cabeza, ¿eh? Sí, pero Isidoro, estoy de acuerdo contigo, pero una cosa... Deja hablar un poquito. Una cosa es el eslogan y otra cosa es la realidad futbolística. Y por eso, y por eso el otro día se equivoca el entrenador del Real Madrid cuando dice no podemos subestimar un empate en Villarreal. Porque yo si hago el análisis frío futbolístico, digo, a mí, no siendo el resultado que debe extraer el Real Madrid en un partido como ese, pero es un punto valioso para el Real Madrid. Evidentemente después de lo que ocurrió este fin de semana, no. Evidentemente, te estoy diciendo un análisis futbolístico, pero ¿qué tiene que decir el entrenador del Real Madrid? Sí, es un análisis de qué. No, aquí mezclamos, es que ese es el problema, que aquí mezclamos el análisis futbolístico y de lo que debería conseguir el Real Madrid o podría conseguir el Real Madrid y lo que vosotros exigís publicitariamente con eslogans a medida lo que tendría que hacer el Real Madrid. No lo hemos escuchado hablar y ahora ha seguido a su contumbre. Yo le voy a dar la razón en algo, es cierto que al Madrid se le exige o damos por hecho que es un equipo que lo tiene que ganar todo o por lo menos estar cerca de ello. Pero es cierto que dentro de las etapas a nivel futbolístico hay hornadas cuando se trata sobre todo de clubes donde tienen más en cuenta la cantera, se dan hornadas buenas. En este caso el Real Madrid que ficha jugadores con proyección, con juventud y que es cierto que no vas a tener los mismos ciclos siempre porque es complicado. Al final todos los equipos, en el fútbol todo se iguala mucho y los equipos, los clubes tienen grandes presupuestos también y se lo ponen complicado. Ahora también estoy de acuerdo con lo que dice Isidoro. Es cierto que no podemos esperar que el Madrid lo gale todo, todos los años, pero sí que la imagen que dé es de por lo menos querer pelearlo. Si fuera solo una cuestión deportiva, si fuera una cuestión de no toca, este año no le toca al Madrid porque, oye, algún año tiene que tocarle a otro y demás. No en liga porque estamos hablando de que en liga no nos ha ido muy bien en la última década. No sería necesario que los jugadores, y esto además tú como entrenadora y Isidoro como jugador me gustaría que lo analizaréis, que los jugadores dijeran públicamente vamos a tener que sentarnos a mirarnos a la cara y decirnos cuatro cositas y ponernos la cara colorada. Eso no tiene nada que ver con regeneraciones, épocas, un año toca, ciclos, estamos bajo, no. Eso tiene que ver con otra cosa, que además es una cosa que en el Bernabéu, para bien o para mal, pues está más sensibilizado. O sea, cuando los jugadores se dicen, oye, vamos a tener que ponernos aquí y decir tal, pues entonces salen los Bale, los Marcelos, los no sé cuántos, los no sé qué. Si yo no estoy diciendo nada más que lo que ha dicho el ahijado de Vicente Apitarte, Luka Modric. Solo una pregunta. ¿Tú que eres un tipo racional, con sentido común, para que nos demos cuenta y que el oyente también sepa diferenciar entre el análisis futbolístico y el eslogan? Sí. ¿Vale? Dime. ¿Tú crees que el Real Madrid va a ganar ocho Champions en estos diez años? No. Pues ya está, se ha acabado la pregunta. Pero Vicente, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que tenemos que entender entre todos en esta mesa... Ya, pero es que no estamos hablando de la Champions. No estamos hablando... Que no gana ocho Champions en diez años no es una crisis. Pero es que alguien... El Madrid viene de perder en Liga, Vicente. Y el debate, pues como perderá otros partidos y perderá y le eliminará... Sí, pero que... Sí, pero estarás conmigo en que es una situación... Espérate, que voy a decir una cosa que le gusta a Dieter. Que es una situación... No, 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 que voy a decir una cosa que le gusta a Dieter. Y no ganará nada este año y no pasará nada porque... Bueno... Porque el Madrid tiene... Que, Lu, por favor. El Madrid tiene crédito para eso. Hoy es ocho de enero, ponme ocho de enero, tres y diecinueve minutos para cuando el Madrid gane algo este año podamos recuperar este corte. Exacto, y así que luego a continuación se escuche el que yo aclaro. Y yo digo, no digo que el Madrid no vaya a ganar nada. Digo que si no gana nada, no pasa nada. Pues entonces este no vale, que ya este es el que... La situación en la que nos encontramos... Esto viniendo de ser campeón del mundo del equipo. Vale, pero que es verdad. Si nadie le concede menos mérito a eso. Porque es verdad que se ha producido, Vicente. Pero de lo que habla la gente... Bueno, no es más que otro, pero bueno. La situación de la que estamos hablando ahora es de que el Real Madrid está otro año más, después de otras navidades, a una distancia enorme del Barça. Y es una situación anómala la que viene produciéndose los últimos ocho o diez años. Yo creo que son más diez que ocho. En el Madrid. Que es que el Madrid haya ganado una liga en el que es el torneo, porque no nos debemos olvidar que en España la liga es el torneo del Real Madrid, que es el torneo de la regularidad. Y otro año más, la impresión que tenemos es que el Real Madrid, si pierde una vez más y gana el Barça, se despide de la liga cuatro meses y medio antes de que termine la competición. Entonces, hablando de mezclar el debate futbolístico con lo que decimos nosotros y tal, me ha llamado la atención y por eso tengo aquí el diario ABC abierto. Donde le preguntan a diez exjugadores del Real Madrid, que yo creo que sabrán diferenciar también lo que es el debate futbolístico de estas otras cosas de las que hablamos, Vicente, no lo saben hacer. Es un magnífico reportaje de mi amigo Tomás, pero ahí hay mucho eslogan publicitario. Vaya por eso. Porque es lo que tienen que hacer, que es lo que viene a hacer Isidoro Martes. Y es necesario también, porque es necesario. Se le hacen dos preguntas concretas a Santiago Cañizares, Hipólito Rincón, Alfonso Pérez, Paco Bullo, Sebastián Losada, Rubén de la Reda, Agustín González, Luis Milla, José Emilio Santa María y Don Amancio Amaro Varela. Las dos preguntas son, ¿qué le pasa al Real Madrid? ¿Faltaron fichajes y por qué bajo su nivel? La segunda pregunta es, ¿qué soluciones aplicaría en este mercado de invierno y en el de verano? La mayor parte de ellos dicen que hay que fichar no solamente uno, sino dos delanteros de garantías para suplir la ausencia goleadora que ha dejado y el agujero que ha dejado Cristiano Ronaldo. Sobre la primera pregunta, voy a leer nada más que lo que dice Amancio Amaro, que además me parece que tiene mucha razón, como siempre, lo que dice el brujo en esto. Vamos a ver. A la primera pregunta responde Amancio, el equipo no tiene acierto en el gol. Esta falta de remate le está haciendo mucho daño. No juega mal, porque ante la Real Sociedad jugó bien, pero no tiene una continuidad en su fútbol. Dicho esto, el Real Madrid fue perjudicado ostensiblemente el domingo por el árbitro. ¿Por qué no se aplicó el VAR? Se pregunta Amancio. El árbitro tenía mal tufillo. Dice, las lesiones son el otro problema grave. No se acertó en el gol porque los delanteros están lesionados, tanto Mariano como Bale y Asensio. Y a la segunda pregunta, ¿qué soluciones aplicaría? Dice, ahora se ha fichado a Abraham y Vinicius demuestra que es un buen jugador. Lo hizo muy bien ante la Real Sociedad. No sé si se van a fichar delanteros o no, pero es una pena que tengamos a Mariano y cuando podría estar jugando está lesionado. Está teniendo muy mala suerte. Esto que dice Amancio es un debate, evidentemente, futbolístico, porque Amancio no habla de otra cosa que no sea de fútbol. Todos los demás dicen que habría que fichar un par de delanteros. Y todos los demás ponen en la picota, José Emilio Santamaría, que digo yo qué edad tiene y algo sabe de fútbol, dice, no veo un problema de fichaje, sino interno. Directivos, entrenadores, jugadores y afición deben estar unidos al 100%. El equipo no hace goles y eso hay que solucionarlo. Pero también se debe solucionar qué le hacen muchos goles al Real Madrid. Y esto es muy raro, es muy extraño. Entonces, cuando todos ellos hacen un diagnóstico que esencialmente va en el mismo sentido, en el que hace también la afición del Bernabéu, intuyo yo, Vicente, que algo estará pasando. Y que no todo será caer en la autocomplacencia en la que estamos muchos, o en la que estamos muchos, no, yo no me incluyo, en la que estáis muchos muchas veces. Este debate se tiene como se tenía el año pasado, porque el Real Madrid está a 10 puntos en liga, porque lo has iniciado así, y el año pasado estaba a 13 puntos en liga. Porque esa es vuestra mayor preocupación. O sea, resulta que vuestra preocupación, no, 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 no tenéis otras preocupaciones en la vida. No existen. No, no, no. Os levantáis por la mañana y tenéis, por suerte, la vida tan tranquila y tan resuelta, que vuestra mayor preocupación es que el Madrid está a 10 puntos en liga y el año pasado está a 13 puntos en liga. Yo ahora, si sintonizo Es Radio Les Corts en Barcelona, yo no oigo en fútbol Es Radio Barcelona a cuatro culés diciendo es que el problema es que estamos a 7 Champions en el Real Madrid, que ese es el verdadero problema. El problema no es estar a 10 puntos en el Barça en liga, el problema es que son el resto los que tienen que hacer lo que tienen que hacer para ponerse al nivel del Real Madrid. Aburres, Vicente, de verdad, aburres, aburres. Te voy a traer un libro que tengo de los mil goles blancos o los cien años del Real Madrid. Te quedas con ellos porque es que, o sea, vives de los recuerdos del pasado. Es que os levantáis por la mañana y es decir que, de verdad, me falta el aire, me faltan los puntos frente al fútbol, Club Barcelona. No, me falta ir al fútbol, me falta ir al fútbol y disfrutar. Me falta, ojalá que los males del Real Madrid se solucionasen con dos delanteros, ojalá. Pero tiene un centro del campo que hace aguas por todos los sitios, por todos los sitios. No es capaz... Madre mía, Isidoro, es que todos los... El fútbol es lo que se juega con los pies, no es lo que se tira a canasta. Es que todos los equipos del planeta, todos, todos los equipos del planeta fútbol, todos tendrían el centro del campo que tiene el Real Madrid con los ojos cerrados. A todos, a todos, a todos. Actualmente, en la situación que están ellos, actualmente, mi equipo te garantizo que no. Tú le dices a todos los presidentes del planeta fútbol, todos se lo compran. Has tenido 16 minutos los primeros, ya es demasiado lo que le has concedido. El análisis que hacen los exjugadores me parece correcto, pero escaso. Me parece que el problema del Madrid no es solamente que no metamos los goles. Para meter goles hay que crear ocasiones. Yo estuve en Villarreal. ¿Cuántas ocasiones creo, además, de los dos goles que metió y el fallo de Lucas Vázquez? Sin embargo, el otro día sí. ¿Cuántas? Ninguna. Correcto. ¿Cuáles fueron los cambios en los últimos partidos que se están produciendo? Cosa extraña. Todo el centro del campo. En pleno. Hubo, no sé si fue en la Real Sociedad o en Villarreal, no me acuerdo. Casemiro, Kroos y Modric. Los tres. Cuando una cosa está funcionando, cuando una máquina de crear juego y de defender está funcionando, ¿tú lo cambias, Vicente? No más eslogan, de verdad. O sea, que tu centro del campo del otro día... Mi centro del campo es un centro del campo. No lo hubiera sido el otro día. Es un centro del campo que genere y que cree ocasiones de gol. ¿Cuál hubiera sido el centro del campo del otro día? Y luego que enlace para defender. ¿Cuál hubiera sido? ¿Cuál hubiera sido? ¿Tú que tienes trascendencia sobre el entrenador? ¿Cuál hubiera sido? ¿Sobre el presidente? Dile que me nombre entrenador. Dile que me nombre entrenador. Y yo hago las alineaciones. Mientras que no, no. Para el otro día solamente tenías tres opciones. Que es Isco, Ceballos o Valverde. ¿A cuál hubieras metido? ¿A qué tres hubieras metido por los tres? A esos tres. ¿No te cabe otra opción? ¿Valverde juega o no juega? Sí, te estoy diciendo que no cabe otra opción porque... Ya estamos en los fichajes nuevos que son todos proyecciones para cuántos años. ¿Cuándo tenemos que esperar para ver a Valverde o para ver a Vinicius o para ver a todos? Si tu problema ese otro día es que qué opción hubieras metido el otro día en el once inicial. Que no te acojas ahora a las lesiones. No te acojas a las lesiones. Que esto se está produciendo. Y Solari también hizo el cambio que acaba de comentar. ¿Por qué no dices que dentro del campo hubieras puesto Isidoro? Me tiraba de los pelos en Villarreal. Bueno, dejadme que vayamos a la primera pausa. Enseguida, luego si queréis podéis seguir discutiendo. Pero solamente cuando esté encendida la luz roja. Voy a acabar solamente con algo más que dice José Emilio Santamaría con respecto a la preocupación que muchos manifiestan por la mañana. O dice Vicente que manifestamos por la mañana, nos miramos al espejo y decimos... A 10 puntos del Barça y tal. Dice Santamaría, estoy mal sufriendo por el equipo. Llevamos varios años padeciendo en la Liga y en la Copa y esto es para pensárselo bien. ¿Sabes por quién tiene que estar tranquilo a pitarte? Por Gareth Bale. Él no se levanta por la mañana y sufre por los 10 puntos. Él no. Enseguida volvemos. Bueno, ya está, Kelu. Ya puedes empezar a bajar un poquito la música y tal. Con lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Esto porque te pones del lado de a pitarte, Kelu. No vamos a hacer carrera así. Bien. Porque sucede por tener... Muy bien, ¿eh? Bueno, está diciendo que jamás. O sea, que no sé qué dices tú muy bien a pitarte. Del Barça. Bueno, el hijo predilecto de Vicente a pitarte. A quien le ha dedicado una biografía a la Limón, escrita con nuestro compañero José Manuel Purtas. Exactamente hemos contado su vida. Bueno, bien, perfecto. Pero él se la dedicáis a él, ¿no? No, no. Bueno, en fin. Luca Modric dijo el otro día... Bueno, hizo autocrítica. Y la verdad es que sus palabras han resonado, yo creo, con más fuerza que lo han hecho. Siempre las pocas veces que habla ocurre eso, ¿eh? Qué bien habla este tío. Pero qué bien, ¿eh? No, no. Pero tiene cuatro veces contadas las veces que ha salido a decir este tipo de cosas. Y siempre quedan para el recuerdo. Bueno, pues sobre las palabras de Luca Modric, insisto, autocríticas, Santiago Hernán Solari. Y que ese entrenador, no sé si sabéis, del Real Madrid. Luca es un jugador muy elegante. Porque además me ha restado responsabilidad a mí. Es fantástico, ¿no? Es un jugador maravilloso. Acá todo se arregla, todos juntos. Y sí, es cierto. Lo que dijo Luca con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol. Y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos. Si no conceder errores, sobre todo temprano en los partidos, estamos de acuerdo. Bueno, hubo reunión. Solari, Ramos, Luca Modric, los tres en Valdebebas. Lo hemos contado en el informativo. En una de las reuniones que se produjeron para atajar esta mala situación. Bueno, esta inmejorable situación, según Vicente. Bueno, hablaron los jugadores del cuerpo técnico y tal. Bueno, sí que ha habido recados. Hubo recados. Gareth Bale el otro día se marchó antes de tiempo del Estadio Santiago Bernabéu. Y esto no ha sentado mal en el cuerpo técnico. ¿Cómo que no ha sentado mal? ¿Cómo que no ha sentado mal? Lo estamos contando en Libertad de Digital. Que no ha sentado mal, lo ha sentado bien. No, no, no. Ah, que ha sentado mal, perdón. Digo, oye, están muy contentos y le van a felicitar. Están, no voy a decir indignados, pero sí están considerablemente molestos. Bueno, Solari sobre Gareth Bale. Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 el pasado domingo. Esas son cosas que solucionamos en la intimidad. Si hay algo que solucionar en la intimidad significa que hay algún problema. A mí me gustaría saber la opinión de la entrenadora. Pues evidentemente la ha molestado mucho y no puede hablar de eso un público, pero... ¿A ti te molestaría si, por ejemplo... Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que en relación a lo que estáis hablando ahora, aunque a Vicente no le guste la liga y tal, creo que una competición regular es lo más significativo de cara a lo que es el rendimiento del equipo, la unión del vestuario y todas estas cosas, porque es verdad que el Madrid es una máquina de competir en partidos importantes, porque así lo demuestra, porque tiene jugadores que se lo pueden permitir, pero luego en una liga como es la liga española, que la exigencia es máxima cada jornada, ahí el Real Madrid es muy irregular. Entonces hablamos mucho de... Yo pondría este, quitaría el otro, se equivoca el entrenador, el otro está mal, no sé qué, no sé cuántos, pero es un poco la dinámica de los últimos años del Real Madrid. Entonces creo que hay algo que ver más allá, ¿vale? Que ver más allá. Cuando no funciona algo a nivel regular o no se mantiene en el tiempo es porque hay problemas. O sea, cuando tienes un equipo con tan buenos jugadores, puedes tener malas dinámicas, porque dentro de una liga las vas a tener y vas a perder partidos, por supuesto, ningún fracaso. Pero la dinámica que viene teniendo el Real Madrid en la liga durante estos últimos años, a mí me da que pensar que el proyecto, ya no hablo de plantilla, de conformación o de lo que sea, sino el proyecto no es estable. Ya sea porque las relaciones en el Vestor no sean buenas, ya sea porque no sea algo más futbolístico, de estilo, de modelo, de lo que sea. Digo que hay muchos factores que están interviniendo y que por lo que sea el Madrid no encuentra esa estabilidad dentro de lo que es conformar un equipo. Y entonces esa es mi opinión. Que sí, que podemos hablar de que esta jornada del Madrid, en este partido, tal, no tenía actitud. Sí, o sea, va a haber altibajos de todos los tipos, pero pasa algo más allá. Y bueno, creo que las palabras de Luka Modric reflejan eso. O sea, cuando tú, un jugador dice, nos tenemos que sentar y ver qué pasa, es porque realmente algo pasa. Es que pasa algo, pero a propósito de conformar un equipo. Un equipo se conforma, entre otras cosas, con actitudes también de los que no juegan. Y yo querría, igual que Irene ha dado su opinión, saber la de Isidoro, como jugador del Real Madrid. ¿Tú crees que al resto de jugadores del Real Madrid cuando, porque ellos, claro, no tienen por qué enterarse a no ser que le cacen, cuando se enteran de que el que tenía que liderar el proyecto para este año se va y ya está claro, ya sabemos que no había ninguna excusa, simplemente que se quiso ir antes para no coger atasco, para llegar a casa prontito. Esto a los jugadores, ¿cómo les sienta? ¿Mal, bien o ellos harían lo mismo? ¿Esto en tus tiempos se podía hacer, Isidoro? Ni de coña, vamos. No, no, está claro que no. Yo creo que lo que demuestra esto es una falta de compromiso por parte de Bale con el equipo. Pero también es cierto que Bale no ha mostrado mucho compromiso a lo largo de los cinco o seis años, o sea, que ha metido goles, que ha metido goles importantes, pero yo creo que el compromiso no solamente es en el campo, sino todo lo que rodea al futbolista, ¿no? En todos los sentidos. O sea, yo creo que esa falta de compromiso no es achacable solo a Gareth Bale, yo creo que hay muchos más jugadores, y digo muchos desgraciadamente. Pero tú crees que al nivel de Gareth Bale... Gareth Bale es que no es que no haya entrado en el equipo, es que no ha entrado... En el país. Exacto, yo creo que le falta mucho, ¿no? Pero ha habido otros jugadores que sí que había que tener algún tirón de orejas, o sea, por esa falta de... Yo no sé si es compromiso o de intensidad, de ilusión, pero todavía oía un compañero, tú, un Tomás, yo otro, a Roncero, estaba indignado por la falta de compromiso del equipo, que un señor de 34 años nos haya pintado la cara, y no es que nos haya pintado la cara, es que mostró cosas que nosotros en ese partido concreto, y en muchos más, no hemos mostrado. Cuando hablas de ese jugador que... ¿Toni Kroos? No, 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 he hablado de 34 años. No, 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 hablo del de Villarreal, no. Cuando hablo de un jugador, hablo de... No, porque tú lo viste en el campo. Yo creo que Toni Kroos está... Porque yo tengo la impresión de que en el centro de campo es verdad que no funcionan muchas cosas, y que hay jugadores que no son lo que son. Para mí, Toni Kroos es políticamente correcto. Nadie puede saber si ha jugado bien o ha jugado mal, porque yo no soy capaz de valorarlo. Es un jugador que hace lo justo para que nadie le pueda ni alabar ni criticar. No sé si eso es bueno o malo. Es mi valoración, ¿vale? Como ahora Vicente me dirá que no. Pero hay otro jugador que se lo pasa muy bien, y que su compromiso de cara al equipo es menor. Y hablo clarísimamente. A mí me parece que Marcelo está divirtiéndose mucho en el Madrid, pero haciendo poco por el equipo. Y no lo digo que lo haga aposta, probablemente. Pero alguien le tiene que decir, Marcelo, que tú juegas con el 3 y eres lateral izquierdo. Tu primera función es defender y no estar siempre atacando. Ahora, como quiere Vardas Pintate, ahora, hablando de fútbol, recuérdame que diga una cosa de los laterales en el Madrid. Dale, Vicente. Bueno, dos cosas quiero decir. En primer lugar, Irene, por favor, no entres en el juego. No, no, no caigas en la trampa. No caigas en la trampa porque cayendo en la trampa hablas de el Madrid en los últimos años en Liga, no sé qué, no sé. El Madrid hasta hace unos meses era el vigente campeón de Liga. El vigente campeón de Liga. Hasta hace unos meses. ¿Nos meses? Hasta hace unos meses el Madrid era vigente campeón de Liga. Hasta el 30 de mayo el Real Madrid era el vigente campeón de Liga. Hombre, Vicente. Hombre, el Madrid ganó la penúltima Liga. El Madrid ganó la penúltima Liga. Pero vamos a ver, algo que no entiendes tú es que el Real Madrid, si tiene que vivir del presente, imagínate si tenemos que vivir de la penúltima Liga, que en la última la tiramos en Navidades con 16 puntos. No, no, que puedes vivir si quieres ser la última Champions. No tienes que vivir de la penúltima Liga. Segundo, hablando de Bale y de su ausencia de compromiso el otro día, yo entiendo que digáis este tipo de cosas, porque evidentemente hay jugadores de la Bantilla, como Carvajal, como Llorente, que nunca mostrarían este tipo de comportamientos. Entiendo. Bueno, pues, error. Habla el señor Real Madrid. Atención. Algunos medios... Que no se fue a comer roscón, que se fue a... No, no, esto es importante. A ver. Habla el señor Real Madrid. Algunos medios hablan de que el club tomará cartas con Bale por haberse marchado en el minuto 78. Falso. Eh, pero espera, espera. Pero que se fue. Falso. Pero espera. Partimos de la premisa de que se fue. No. No, sí, pero escucha. Se fue en el 78, sí. Que el Real Madrid estará hablando para otros medios, porque que yo sepa, vosotros no habéis dado esa información, ni aquí se ha dicho eso. Pone aquí. Algunos medios hablan de que el club tomará cartas con Bale por haberse marchado en el minuto 78. Eso no se ha dicho en este programa. Falso. Los oyentes de radio no escuchan otras cosas. El club, el club sabe que es práctica habitual de todos o casi todos. El club sabe que todos los jugadores ayer y en otros partidos se van antes. Cristiano lo hacía cuando no jugaba, Ceballos... Carvajal, Kiko, Llorente, los lesionados que ese día no juegan. Todos lo hacen y todos lo han hecho con el equipo, ganando, empatando y perdiendo. Así que es imposible, dice Leo literalmente, por lo tanto, que ayer en la reunión le reprocharan nada de esto a Bale. Repite, es imposible. No, no, se me acaban de caer los palos del sombrajo. Y a mí también. Y viendo cómo resopalaba Irene, se me acaba de caer los palos del sombrajo. El Real Madrid confirmando que todos los jugadores se comportan como ayer y Bale. Y consintiéndolo. Y consintiéndolo, o sea. Te dice una cuestión más. A ver. Nos puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Bale tiene muchos defectos, pero en esto todos empatan. ¡A mal! ¡A mal! Pero, Vicente, ¿esto es positivo o qué? O sea, el Real Madrid confirmando, o sea, descubriéndome. Ahora resulta que la crisis del Real Madrid es que en el 78 será un jugador que está en la grada. A mí antes no me cuadra. ¿Podemos volver a escuchar, por favor, lo que dice Solari? Porque entonces, si lo hacen todos, ¿qué es lo que hay que hablar con él de manera interna? Vamos a escucharle. ¿Y a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 el pasado domingo? Esas son cosas que solucionamos en la intimidad. Esas son cosas que solucionamos en la intimidad. No lo sabe, Solari no sabe que se van. Es el primer caso. No, de hecho, el señor Real Madrid estará mandándole un mensaje ahora a Solari para decirle, por cierto, que no le digas nada a Bale, porque los jugadores del Real Madrid están tan comprometidos con el equipo. Que se van todos. Que se van antes. Resulta que la crisis en el Real Madrid... Pero no, 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 por favor, por favor, Vicente, no. La crisis no es que tu jugador estrella esté de fiesta en Brasil en el cumpleaños de tu hermana. No, la crisis tampoco es como un jugador de otro club de la capital de España estaba paseando por Madrid el día del derbi, ¿no? ¿A quién le vas a hablar de Neymar? Que yo era que no quería Neymar, al contrario que Florentino. Que en el 78 un tipo se va para no pillar tráfico, que está en la grada, que es que ese día no podía jugar. ¿Qué más que se quede o no se quede? Y luego son estos los mismos que le exigen cosas al público del Real Madrid. O sea, tu equipo, tu equipo, tus compañeros están jugándose el partido, van perdiendo 0-1 y abandonas el campo. No en el 78, porque hasta llegar a esa calle hay que salir antes y abandonas el campo para no pillar atasco. O tú, que al día siguiente no te levantas a madrugar para irte a currar. O sea, y que ahora resulte que el Real Madrid, para salvar al Bale, me informa a mi socio de ese equipo, que lo hacen todos. Todos. ¡Qué vergüenza, macho! No, no, de verdad. Es que no entiendo dónde está el pecado en irte unos minutos antes. Sinceramente no lo entiendo. Pero, hombre, Vicente, hay que vengan a explicármelo. Que no, que no, que no, que no, escúchame, escúchame. Es que todos en esta mesa nos hemos levantado antes de que termine el programa y no se nos... No, yo estoy a punto de no venir los martes, fíjate. Vicente, Vicente, vamos a ver. El público del Bernabéu, para no pillar atasco, se puede ir... Bueno, yo no sé si... Nadie sabe si es para no pillar atasco. Bueno, pero aquí ha habido... A lo mejor tenía un vuelo a Gales, que no lo sabemos. Antes de entrar en este estudio, tú me has dicho... No, yo no tengo... O sea, yo no tenía información. Sí, pero antes de entrar en este estudio me has dicho, oye, que no había excusa. Exacto. Por eso. Sí, quiere decir que... Yo he sido muy prudente con esto y llevo 48 horas diciendo, si Gareth Bale tenía la más mínima excusa, por favor, que lo diga. La más mínima, que lo diga. Pero cuando un partido... Espérame. Cuando un partido está más o menos solucionado o incluso no está solucionado, el público del Bernabéu, entre lo que yo me incluyo, yo que estoy en la primera fila, me voy al vomitorio. Y desde allí veo el final. Jamás me iría antes, a no ser que tuviera alguna excusa. Pero no me iría en el minuto 65. Bueno, tú quieres solucionar esto, ¿no? Sí. Solari lo sabe, dice el señor Real Madrid. Y le parece bien. Lo que él dice de solucionar en la intimidad es si deben o no establecer un protocolo para que todos se queden hasta el final. Y está si hay que debatir eso. Y en ello está. Déjame que haga una pregunta. Déjame que haga una pregunta a Irene y a Isidoro. Vamos a ver. No, me parece una información muy relevante la que da a Pitarte, pero me has hundido. A mí también. A mí me has hundido. Vamos, de hecho, de lo que se está hablando ahora mismo del Real Madrid y de la polémica de Bell, me parece una noticia que contribuye a que sepamos más. Y a que, bueno, en fin. Vale, bien, vale. Pregunta que hago. Cuando termina un partido de fútbol a nivel profesional Irene e Isidoro, ¿suele haber charla del entrenador? Pasan unos minutos, se duchan todos y tal. ¿O eso se deja para el día siguiente? Pregunto. No, no. A ver, normalmente las jugadoras están en caliente para bien o para mal y sueles dejar tranquilidad. No sé, es de que por alguna cosa excepcional te apetezca decir algo, por algo que haya pasado, pero lo normal es hablar al día siguiente. Hablar al día siguiente. Vale. Sí, sí, eso es así. Lo único que cuando, como en este caso, pierdes, creo que no es la charla que te vayan a dar. Es el acompañar a tus compañeros, el estar haciendo equipo, que es lo que falta en este caso. Yo justificaría que no lo voy a hacer, que ganando se vaya, pero perdiendo en ninguno de los casos. Claro, oye. En ninguno de los casos. Escucha, o incluso que te vayas en el 88. Que no, que no. Bueno, que ya, pero que digo, pero que en el minuto 70, o sea, porque a Gareth Bale le pilla en minuto 75 pasando con el coche, pero que desde donde está Gareth Bale no hay una cabina de teletransporte que le lleve a esa parte de la calle cercana al Bernabéu. O sea, que te has ido mínimo en el 60 y muchos. Oye, pero, y ahora resulta que lo hacen todos. O sea, que lo hacen todos, pero ¿qué otra cosa tienen que hacer estos jugadores de élite que vivir por y para su equipo? El señor Real Madrid dice en estos momentos no hay protocolo sobre esto y toda la plantilla, tras la reunión de ayer, tiene claro que lo importante es establecer esta obligación. Pero bueno, pero es que yo me pregunto si tiene que haber un protocolo sobre esto. No tiene que ser una obligación, te tiene que salir de dentro, es que este es mi equipo. Pero a mí me parece, a mí me parece que el club diga, oye, por si acaso marcamos el protocolo, no me parece mal. Ahora, como estoy contigo, en que si quieres ser el líder, es que me habían vendido a Bale como el líder para este año. Si quieres ser el líder tiene que salir de ti, es decir, te tienes que estar mordiendo las uñas, pegarle una patada a un asiento, hacer algo. Como los entrenamientos en Navidad que hacían antiguamente, que eran libres, podía ir cualquiera. O sea, pues el jugador comprometido iba. El que le importaba un pie, no iba. Pero esto es así. Por hablar de fútbol y no de polémicas, Juan Pablo, ayer en Movistar dieron un dato que a mí me llamó mucho la atención. A propósito de laterales, porque ayer estuvimos hablando de, oye, si Marcelo está tan mal para no llegar a un lado u otro, si a Machín le sale bien lo de los tres centrales, dieron un dato sobre las victorias de los equipos que jugaban con tres centrales y dos laterales largos. Y el porcentaje, estas estadísticas valen para lo que vale, pero a mí me llamó la atención. El porcentaje era mayor de victorias de los equipos que estaban jugando con tres centrales. Pero en la Liga, dices. En la Liga Española, sí. Por ejemplo, el Sevilla, que juega con tres centrales, o el Girona, o la Real. ¿No cabe la posibilidad de que se plantee esto, por ejemplo, un equipo como el Madrid? Que dice, oye, tengo un lateral, tengo dos laterales muy ofensivos, por las bandas no tengo, tengo mucho en el centro del campo, pero no tengo cosas por las bandas, y me están metiendo muchos goles. Entonces, a lo mejor, jugar con tres centrales y dos laterales largos puede ser la solución. A ver, yo además que juego así, juego con tres centrales y rebeleras. La entrenadora revelación de la Liga Española. Creo que es un error también achacar mayor o menor porcentaje de éxito a un sistema u otro, porque al final el sistema, una conformación que tú pones de inicio, y creo que lo que prevalece sobre el sistema son los comportamientos. Sí, pero tú juegas con tres centrales, porque tienes el equipo ideal para jugar con tres centrales, o porque crees que con ese sistema te van mejor las cosas. Porque creo que... A ver, tengo muchos motivos para jugar así. No es por tener tres centrales. Es un sistema que a mí, de inicio, me permite repartir mejor el espacio y las características de las jugadoras que tengo, pues... Además, parto de una plantilla con muchas defensas, bueno, que creo que me va a dar ciertas cosas positivas durante el año. Pero, evidentemente, lo que prevalece sobre eso es las conductas, el modelo de juego que tú tengas. Independientemente, un día ponga línea de tres, línea de cuatro, línea de cinco. Entonces, ahí lo que habría que valorar no es el poner carrileros por ponerlo, o jugar con tres centrales porque así me protejo más, sino en qué conductas están dando, en este caso de Marcelo, que van en contra del beneficio del equipo. Entonces, quizá a lo mejor no es tanto el cambiar el sistema. Es cambiar a Marcelo. O cambiar a Marcelo, o saber que tú juegas con un jugador ahí que desproteges a Zona. No, iba a preguntar una cosa muy rápida, Isidro. En vuestra liga, en la liga femenina, habrá sistemas, supongo, para todos los gustos. Pero, ¿hay muchos más equipos que, como tú, hayan elegido ese sistema de tres centrales y dos carrileros largos? No, yo creo que es el más con 4-3-3 o 4-4-2. Nosotros, creo que nosotras... Bueno, el Betis ya lo trabajó el año pasado, ahora está más con un 4-4-2 rombo, pero hay varios equipos que tienen mucha versatilidad en sistemas. El Barça ha jugado un 4-3-3, pero prácticamente salía de balón de tres constantemente. Ahora el entrenador que ha venido a Sevilla está jugando con ese sistema. El español también. Bueno, yo creo que antes había, respecto a los sistemas, dos o tres sistemas mucho más básicos, y ahora los entrenadores un poco... No sé si en el afán de creernos más importantes o qué, pero sí que le estamos dando una vuelta respecto a eso. No, lo que quiero decir es que no se elige ese sistema porque exista una manifiesta inseguridad en defensa como sí que existe en el Real Madrid. No, no sé si es el motivo. Porque además, oye, tú luego depende de tu manera de jugar y qué quieras hacer. Para mí es más arriesgado jugar con tres atrás que con cuatro. Lo que pasa que, claro, si juegas con tres atrás y es el rayo que tiene dos carrileras trabajadoras que están hundiéndose constantemente a las ayudas defensivas, en el caso de la entrenadora... Juegas con cinco. Entonces, pues sí, te puede decir, oye, pues oye, le das más seguridad. Bueno, también habría que hablar sobre si la acumulación de jugadores te da más o menos seguridad. Porque yo creo que también es cuestión de comportamientos defensivos. Yo creo que la acumulación, lo que te da seguridad y estabilidad es el equilibrio del equipo. O sea, hay dos formas de ver la defensa. Con tres centrales y dos carrileros largos, que son para tapar uno de los dos centrales la subida de los carrileros, no significa que no defiendan. Y hay otra opción, como juega el Real Madrid, cuando su medio centro defensivo está bien. Y es que juega un 4-3 o un 4-4 y ese medio centro defensivo, ¿por qué se produce el penalti? Porque el medio centro que tiene que ir a tapar a Marcelo, en ese caso, tampoco está bien. Casemiro está mal. Casemiro no estaba bien. Y eso no es culpa de Casemiro, es culpa de las circunstancias. Sí, pero fíjate, Isidoro, el otro día, porque a mí también me gusta vivir del pasado, en Real Madrid Televisión han echado muchos partidos de las finales de la Champions, de las que hemos ganado en Navidades. Y vi el partido de la final, bueno, he visto varias finales, y me fijé en el partido de la final que ganamos al Bayern Leverkusen. Y ese Real Madrid juega con un portero, cuatro defensas, Makelele, Solari por la izquierda, Figo por la derecha, Zidane de media punta, Raúl y Morientes. O sea, juega con un medio centro defensivo, y el resto todo es al ataque. Un tipo como Figo, con la proyección ofensiva que tenía, Solari con la zurda, con la proyección ofensiva que tenía, pero con sacrificio, Zidane de media punta, Raúl y Morientes. Y ahora estamos jugando con Villarreal, segunda parte del Villarreal, en el que te montan cuatro mediocentros, más otro, y luego el delantero. Y dices, oye, es necesario que el Real Madrid u otros equipos, yo por ejemplo veo el Atlético de Madrid, por no hablar solo del Madrid, veo el Atlético de Madrid que tiene al mediocentro perfecto, que es Rodrigo. Tiene que estar Rodrigo con cuatro, porque el juego del Atlético de Madrid también es de los soporíferos. Es denso, espeso. Soporífero, cuando podría hacer otras cosas. Y lo que se está viviendo ahora es precisamente eso, acumular mucha gente cuando antes era diferente. Y una cuestión táctica que no sé si habréis comentado en otros programas, pero a mí me llama la atención este año, y lo digo después del gol de Varane en el Estadio de la Cerámica, lo poco, a lo mejor ahora alguien me demuestra por estadísticas que no es así, pero es una percepción, lo poco que está anotando este año el Madrid es jugada a balón parado. Se está anotando mucho. No solamente eso, sino lo poco que está rematando el Real Madrid a balón parado. No sé si es que había un componente que puede ser de suerte en años anteriores o de trabajo o de este año de mala suerte o de ausencia de trabajo, pero desde luego está ahí. Se empezó con Lopetegui con el Helicórner. Un abuso del saque. Ya el año pasado, acuérdate que Zidane lo impuso y a mí me llama mucho la atención. Sí, lo que pasa es que era una cosa como más ensayada para colgarla desde, no directamente desde la línea de fondo, sino de tres metros más para atrás. Yo percibo que Sergio en concreto tiene menos opciones de rematar Sergio Ramos que en años anteriores, que influye la defensa, que influye el trabajo del rival. Sí, pero influye, debería influir también el VAR, que pueden agarrar menos a Sergio Ramos, porque a Sergio Ramos ya como las metía todas se le colgaban de la chepa y ahora ya no se puede hacer. Pero sí es verdad que eso, pues chicos, yo no sé si es que también depende de los jugadores, pero se está notando para mal. Bueno, dejadme que os recomienda Artifina en este inicio de 2019, que son las cosas que hay que seguir haciendo. Porque no se puede vivir del pasado, hay que vivir el cartílago día a día. Hombre, no, por supuesto, hay que trabajarlo para el futuro Dieter. Pero con regularidad, no solo lo dejamos para mayo. No, no, claro que sí, porque es que estas son las cosas que Isidoro, fíjate cómo ha llegado al final de 2018, ya ha empezado este 2019 con Artifina. Es el final de su etapa ya. No, hombre, no. De una de mis etapas. Ha llegado hecho un toro, como es Isidoro San José, gracias a Artifin, que en su momento, y además tú todavía tendrás el bote, si no lo has gastado ya. No, yo soy de crema. Pero la tienes todavía, estás ahí, lo has renovado y tal. Hombre, que no hace falta echar, te coges y te das un masaje en la... Bueno, yo iba a decir la rodilla, cada uno que se lo dé donde quiera. Yo en la rodilla derecha. Donde lo necesite. Donde, hombre, donde lo necesite, sí. Bueno, pues eso, Artifin en Parafarmacias Herbolarios, en la parafarmaciamundonatural.es y también en el Corte Inglés. Voy a leer algunos de los mensajes que nos han llegado durante esta hora a nuestra cuenta de Twitter, arroba futboleradio. ¿Por qué no eres sincero? Dices, voy a escoger alguno de los mensajes que hay. ¿Quieres que los lea todos? Pues mira, el primero que ha llegado dice, mira que he hecho de menos el gol de Iniesta en la cabecera de este programa, en la final del Mundial. Que lo teníamos antes puesto y tal, ahora tenemos otros y tal. Pues mira, lo podemos rehacer. Igual rehacemos algo de la cabecera. Bueno, Esteban dice lo de apitarte. El de Iniesta en Stanford Bridge. No, el atraco en Stanford Bridge es otra película. Bueno, lo de apitarte es de traca a ver qué historia se inventa. Y decía hace ya 45 minutos. A ver qué historia se inventa hoy apitarte para intentar convencernos de que no pasa nada por tirar 5 o 6 ligas en los últimos 8 años. Alberto dice, Brahim Díaz es el clavo ardiendo al que se agarran los aficionados desesperados hartos del mal juego y sobre todo de una actitud de los jugadores y técnicos muy mejorable. A mí me gustó mucho ayer la rueda de prensa de este chico, tengo que decirlo. Tranquilo, apitarte, subirá al Granada porque el Madrid con el VAR en octavos nada de nada, UPA Atlético, con ironía por supuesto, Vicente Magogo dicen por aquí, apitarte crack, dice, pero la verdad es que el chaval anima la tertulia. Si le quitas un go final queda mucho mejor porque es Vicente Mago directamente. Sí, dice por aquí, dicen aquí Dieter que quisiste echar a Benzema por una imputación en Francia y ahora quieres echar también a Gareth Bale. Revisar tal... pero escúchame, este es el nivel. Bueno, escucha, pero escucha que retiro mis palabras porque si no... ¿Cuál de las dos? No, todas, todas, porque si ahora después de lo que me has dicho tendría que echar a todos. Y dicen por aquí, desde Caracas, nos dicen, qué tristeza, qué tristeza la autocomplacencia en que se sitúa Vicente Espíaz. Lea un último mensaje, da gusto escuchar hablar de fútbol cada martes a Irene Ferreras en fútbol. Muy bien, vamos a quedar porque para eso es la entrenadora. Revelación de la primera división del fútbol que viene. Que manden a la cuenta de Twitter de este programa y al teléfono de WhatsApp de este programa la información cuando Dieter se levante antes de que termine el 90 en el Bernabéu. Si no va al Bernabéu también pueden avisar. Me levanto todos los partidos antes del 90. Correcto. Me levanto todos. Lo que pasa es que no me voy del Bernabéu. Me quedo mirándolo desde el pasillo. Eso cuando vas. Vamos a dejar a Dieter al frente de la antena de esta casa porque empieza el 2019 con la misma suerte que acabó 2018. Todo sucede en la tarde de Dieter como tiene que ser. ¿Cuál es nuestro lema a pitarte? Al saber le llaman suerte. Eso es. ¡Gracias!